Bueno, y en referencia al uso racional que hablábamos en el inicio, tanto de agua como así también de energía, vamos a compartir la palabra el presidente del directorio de la EPE, Mauricio Causi, quien en este caso hace referencia al uso racional del consumo. Pero nosotros padecemos otra realidad que tiene que ver justamente en nuestra región y principalmente en la ciudad de Roldán, con la cantidad de reiterados cortes y de fallas. ¿A qué se debe eso? Lamentablemente, más que te digan que hay una salida de algo, no hay. Bueno, vamos a compartir la palabra de Causi, quien en este caso nos va a hablar sobre el uso racional de la energía. Las inversiones por lo pronto siguen esperando, cuando pareciera que no hay, en este caso, desde la EPE se dice que las inversiones se realizan, la realidad es que no se ve reflejado a la hora de los cortes. ¿Y esto a causa de qué es? O de que las inversiones no se hacen, o de lo que se está haciendo, lamentablemente, no estaría alcanzando para poder mantener la energía en pie. Vamos a compartir la palabra de Causi. En este contexto de demanda de calor inédita, con demanda de potencia muy cerca de los picos históricos durante muchos días consecutivos, así cerramos el 2021, y luego de estos primeros días del 2022, donde hubo una floja de la temperatura, nuevamente esta semana estamos con temperaturas muy altas, máximas muy altas, mínimas también muy altas, y además de todo el esfuerzo que venimos haciendo en materia de organización operativa para responder a esta exigencia importante que tiene el sistema eléctrico, estamos pidiendo a la población, al conjunto, los santafesinos y santafesinas, su colaboración. Es muy importante siempre, pero especialmente en este contexto, tener la demanda de energía más racional posible. Los aires acondicionados, por lo menos a 24 grados, 25 grados, no por debajo de ellos, cada grado que disminuimos implica una demanda mayor de entre un 10 y un 15%, limpiar los filtros asiduamente, si tenemos el aire prendido, cuidemos de no tener ningún contacto con el exterior para que el aire funcione lo más eficiente posible, no tener electrodomésticos encendidos que no estén siendo utilizados por ningún integrante de la familia, usar lámparas LED, cuando adquirimos un electrodoméstico, que es muy común en estos tiempos, un aire acondicionado o cualquier otro aparato eléctrico, fijémonos que tengan una tecnología amigable con el consumo racional. Diciembre de 2021 versus diciembre de 2020, el consumo de energía en Santa Fe aumentó un 23%, con picos diarios de un 55% de incremento. Respecto de lo que ocurre a nivel nacional, donde el incremento fue en la tercera parte, alrededor de un 8%. Esto que es positivo, porque tiene que ver con lo que está ocurriendo con la economía santafesina, Santa Fe está liderando el proceso de recuperación productiva y económica de la Argentina. Bueno, también nos exige esta situación y los comportamientos individuales, si todos y cada uno de nosotros y nosotras las llevamos adelante, seguramente vamos a tener un resultado colectivo superador y poder enfrentar esta situación de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.